Bienvenidos a Jokertown. Prepara tus defensas. Selecciona a tu uno. Te estaré protegiendo. Enemigos, a 30 segundos. Pronto comprobaremos si la... ¡Dale aumentado! ¡Dale aumentado! ¡Dale aumentado! ¡Solicitar a la pelea de nuevo! Reaper aquí. Ten cuidado. Jaime. La carga ejecuere es de este 두 node. ¡Vamos a dejar el listo! ¡Por mí no se mueve, a tonnes, como torteles, nos tira! ¡Los héroes nunca mueren! ¡Quiteme dentro encima! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Claro! ¡Claro! ¡Se tegraràn le ha mesotome! ¡Aww! ¿Quédé sentirlo? ¡La culpa está todos los dios! ¡Oh! ¡U gracias, papi, te nevimos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?